Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Infoparto, a este canal para la mamá embarazada, para su acompañante y para todo el entorno que espera a ese bebé o a esa bebé. Vamos a hablar hoy de algunas cosas que tenés que conocer, que debés de conocer, que ya no se hacen más hace muchos, muchos años y que por ahí te toca, cuando vas a tener a tu bebé, lo quieren hacer o podés preguntar con anterioridad y así se realizan estos hechos que ya no se usan más porque por evidencia científica no servían para nada. Me refiero especialmente al enema, sí, hasta hace pocos años la mamá llegaba con su trabajo de parto o iba a una cesárea y se hacía un enema, tanto en hospitales como en clínicas, se consideraba que al estar el intestino desocupado, sí, era mejor para el parto, se daba más espacio a la cabecita cuando bajaba, sí, y para la cesárea también tenía sus consideraciones. Así que si ibas a parto o si ibas a una cesárea, se hacía una enema cuando vos te internabas. Hoy en día todavía hay algunos lugares que quedaron en el tiempo y que no se actualizaron y realizan las enemas. Hay que averiguar en tu clínica, averiguar en tu hospital, vivas donde vivas, digamos que eso ya no se usa más porque como te decía recién, lo repito, hay evidencia científica que corrobora que eso no era útil ni tenía ningún beneficio. También se dejó de hacer el rasurado, el rasurado de la zona del pubis, la parte del suelo pélvico, bueno, antes se hacía de rutina, vos llegabas a tener tu bebé por parto o por cesárea y te rasuraban. Si era cesárea, se rasuraba toda la zona del pubis, inclusive la zona del abdomen, y con una tela adhesiva ancha se sacaban los pelitos, sí, se rasuraba al principio, cuando yo empecé a trabajar, ya hace más de 30 años, con una brocha, lo que mi papá usaba una brocha, sí, ponía jabón debajo de una chata, se jabonaba bien y después se rasuraba con una hojita de jaitán. Después vino la maquinita, luego vinieron las plásticas descartables, sí, que cada mamá se le pedía la listita para llevar a la internación, entre otras cosas se le pedía dos maquinitas descartables para rasurar. Por suerte, también el rasurado ya no se hace, ni total ni parcial, así que pregunta dónde vas a tener, si todavía están usando el rasurado, no se usa ni para parto ni para cesárea, eso que era antes rutina, venía una mamá, decíamos, rasurado enema y arriba, ya no es así. También se dejó también de hacer, en forma sistemática, la puesta de suero apenas te internás, se pone el suero cuando ya está como el trabajo de parto franco, que está ya en camino de nacer en poco tiempo. Antes, vos te internabas con trabajo de parto, sí, e inmediatamente se ponía una vía. Igual la vía no es que vos tenés que estar quietito, porque es como una conducta de plástico por donde se pasa a medecasero. Y también se dejó de hacer, en forma rutinaria, la episiotomía, que es la episiotomía, es un cortecito, que se hace cuando la vea estar coronando, está por salir la cabeza, y para que no se produzca un desgarro hacia la zona anal, se anestesia hacia un costado y se hace un corte. No se hace de rutina, pero tampoco se puede decir, no te lo vamos a hacer, o vos lo podés pedir. ¿Por qué? Porque eso depende de la dinámica del parto, hasta que el bebé corone, no se sabe si va a dar ese periné, si va a dar, si va a ser tan elástrico como para que el bebé pase. Entonces, si se nota en ese momento, hay que llegar al instante de que el bebé corone, si se nota, se sospecha que no va a dar, que no es tan elástica un poco para que pase la cabeza, se anestesia hacia un costadito y se hace un pequeño corte que luego se sutura, y de esa manera eliminamos, digamos, el riesgo de que se haga un corte hacia abajo y se desgarre por ahí una zona mucho más delicada que es el esfín terrenal o cerca del esfín terrenal. Datos importantes para que te informes, para que te emponderes, para que vayas preguntando si estás embarazada, ni basurado, ni enema, ni episiotomía de rutina. Bueno, espero que te haya servido esta información por nacimientos más felices, con menos intervenciones, más espontáneos, más fisiológicos y por bebés mucho más bienvenidos. Si te gustó, dale like, suscríbete, difundí al canal, que es información y es oro para todo el mundo. En el próximo encuentro vamos a estar con Dani. Vamos a hablar de los azúcares y vamos a empezar también a manejar este tema de la nueva alimentación, no solamente para nuestros bebés, para nuestros peques, sino también para nuestras familias. Para un mundo mejor. Besos y gracias por estar. Gracias por todos los mensajitos y los cariños que mandan.